¡Hola Amis! Bienvenidos un día más al canal y hoy les traigo un video no 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 no, yo les prometí estoy acá, trayéndole los especiales navideños de ciertas personas que he encontrado, a esta altura yo calculo que ya salió Forestella, calculo que hoy es 24 traigo este video para hacer la previa de la cena, capaz que están preparando las cosas para esta noche, noche buena noche vieja, depende del país donde estén y aquí estoy yo para hacerles compañía un rato mientras preparan las cosas, o capaz que ya pasó navidad no sé, bueno no sé, no importa, voy a hacer este pequeño inciso para decirte que te quedes hasta el final, ¿por qué? porque en el final voy a hacer el momento saludo, así que capaz que tu comentario sale en el final, yo que vos, me estoy quedando. Hubo un tema con este video porque estuve pidiendo que me manden links de Dimash Navidad y todos me decían que no iba a haber porque él es musulmán pero una amable suscriptora me mandó este video, así que yo feliz y le agradezco le mando un beso gigante Norma Cimental, te mando un beso gigante y gracias por mandarme este link que mejor que cerrar este año casi cerrarlo con Dimash Navidad chicos, por favor, pero antes de seguir con este video si es una de las primeras veces que está viendo mis videos, te voy a dejar acá arriba una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo diferentes artistas, entre ellos Dimash, Diana Ancudinova, un montón. Y durante el video te van a ir apareciendo diferentes playlists porque las organizé, ya saben, ya lo vengo diciendo hace un montón. Chico, ¿qué pasó con mi pelo? Por favor. Bueno, pero no vamos a tardar mucho más, pero sí te voy a decir que por acá abajo van a estar apareciendo mis redes sociales para que vayas a saludarme. Andá seguirme, que yo ahí estoy haciendo cosas en las historias todo el tiempo, estoy contando cómo van los temas de los videos, cuándo sale este, cuándo sale el otro. Andá a seguirme a Instagram, que ahí te vas a enterar de todo antes. Bueno, amis, no vamos a tardar más. Vamos a ya darle caña a esto y vamos a pedirle al señor director la intro. Vamos, chiquis. Ay, qué lindo, por favor. Necesito... En navidad estar en algún lugar así. Buena navidad con frío. No sé ustedes cómo pasarán sus navidades. Guau, me está haciendo un montón de cositas con la voz recopada con la laringe. Está como conectando y desconectando todo el tiempo la voz para hacer ese quiebre, viste, como hasta, te diría, hasta un tinte flamenco. No sé si lo sienten. Obviamente es una versión de estudio desde ya. Está acelerado, él, por adentro. Obviamente, no es un error, sino que es algo que también lo quiere poner en la voz, en la canción. Pero es algo que yo todavía no había notado de él. No sé si lo perciben como yo. Pero bueno, déjenmelo en los comentarios si lo perciben. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¿Eso es Kazajistán? ¡Qué linda voz que tiene, loco! Me gusta mucho escucharlo con banda, ¿eh? Me gusta mucho escucharlo con banda, ¿eh? Una guitarra eléctrica ahí. ¡Ja, ja! ¡Me encanta, che! ¡Es él! ¡No! ¡Mentira! ¡Nah, no es él! ¿Sí? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Guau! ¡Ahí se él! ¡Uy! ¡Para! ¡Me cayó retarde la ficha! ¿Viste esa voz grave? De fondo es él. Hizo una voz ahí. Mira, escuchá. Para, porque les tengo que mostrar cosas. Ahora ya me olvidé lo que iba a decir antes, pero bueno, les voy a mostrar esto. Escuchen. Esa voz de fondo es él. Esa voz de fondo es él. Esa voz de fondo, en vez de amor. Esa voz de fondo es él. Esa voz de fondo es él. Esa voz de fondo es él. A ver, ¿estás de fondo es él? Esa voz de fondo es él. Se acercaba unmy. La voz de fondo es él. ¿Y cómo puede hacer que yo crezca una voz? Hasta ahora yo no había escuchado eso en él De esa sensación como acá No sé cómo explicarles Pero es verdad que me dijeron que era Mirá, soy un boludo Me dijeron que era una versión de Screaming Pero ahí con cosas navideñas Y el video era navideño Bueno, lo que estamos viendo, chicos Ese es él, me imagino ¿Cómo puede ser? Creo que ya escuchamos tres versiones de Screaming Y son todas distintas Hay una variación Perdón que lo corté tanto, pero bueno, copyright Pero también quiero decir algo Está haciendo variaciones en el fraseo Por ejemplo, si querés decir En vez de eso, por ejemplo, está haciendo Está cambiándole el ritmo No sé, qué sé yo Eso es el fraseo Y lo está cambiando un montón No sé, qué sé yo La escuché tres veces y yo me la sé Me encanta eso La voz de atrás Me encanta Aparte, esa voz Están escuchando con auriculares Esa voz la duplicaron y la pusieron Una acá y otra acá, la misma voz Entonces le da también una sensación de Estéreo ¡Sí! 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 Esta canción, chicos, me ceba muchísimo Bien, ese corte ahí con la bata Porque también está bueno variar Porque siempre Musicalmente está buenísimo Porque le hacen variaciones Para que no canse tampoco Más las variaciones que le hace él Bien La bata Lo instrumental ¡Ay! Siempre quise hacer eso No, no, no Bueno Nos merecíamos escuchar una versión de Screaming navideña ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Pam, pam, 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 pam! Me encanta Ojo con los fuegos artificiales, chicos No están buenos Bueno, me quedé de cara Me quedé de cara, chicos Pensé que era otra canción Aparte, claro, el video está en otro idioma El título Y yo dije Bueno, es una canción nueva Vamos a reaccionarla Pero por primera vez Pero no Siempre hay algo nuevo para rescatarlo Y yo, como ya dije siempre Lo uso a él Y uso los videos para hablar de técnica vocal Pero lo uso como disparador Pero me parece que Abordar la técnica vocal desde este lado Me siento cómodo y me gusta No sé Ustedes Sí les gusta Y también para ayudarlos a ustedes a que entiendan Yo trato de explicar con palabras fáciles Para que ustedes también entiendan Como fans de él Hay muchos que por ahí no son fans de él Pero ven los videos No sé, no lo ven Pero para que también entiendan desde otro punto Lo que está haciendo Él con su voz Entonces, nada, me parece Copado Bueno, rincón de los saludos A ver, Ana Caro ¡Ay, Ana Caro! ¡Olé! Ella es de España Hola, Emma, guapísimo ¡Pavor! Este video es espectacular Y maravilloso Como lo he disfrutado Muchísimos besitos desde España ¡Andalugía, Málaga! ¡Olé! ¡Olé, mi arma! Ana Ella siempre comentando todo Te mando un beso gigante Yaret Samudio Socto ¡Qué difícil! ¡Wow! Estoy de vuelta Emma, hermosa reacción ¡Ah, claro! Porque ella había faltado Se ve como a mis videos ¿Qué pasó? ¿No estuvimos haciendo la tarea? ¡Wow! Estoy de vuelta Emma, hermosa reacción Y muy bien preparada Con muchos datos Muy interesantes Felices fiestas Soy tan profesional Taret, felices fiestas para vos Para todo lo que nos están mirando también Besos Maritza Fuentes Velázquez Comentario Hermoso Jimin Y tú igual me gustan Tus reacciones hacia Dimash y BTS ¡Vamos todavía! Besos Maritza Bueno amis Hasta acá el video de hoy Espero que la pasen genial Hoy en su Navidad Les mando un beso gigante Pásenla lindo Disfruten Coman Beban Con precaución No manejen Si beben Ahora en serio Felices fiestas Pásenla en sus mejores compañías Y nada Nos estamos viendo La semana que viene seguramente Estamos prontos A un año nuevo ¡Los quiero! Les mando un beso gigante Y no están... Ah, pará Voy a despedirme bien Gracias por haber llegado Hasta este momento del video Como les digo siempre Que para mi es un montón Les mando un beso enorme Y nos estamos viendo En el próximo video Besos